¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Eres el pulso en cada latido de mi corazón Y esto es pandemia para vos ¡Muy buenas noches! No quiero pensar No te vayas, no hay razón De dejar en el olvido Todo lo que sentimos Quédate Amame De mi corazón ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches!